Se me impone una multa por 10 mil pesos porque he estado compartiendo qué pienso sobre la seguridad pública en México, qué pienso sobre el futuro del Sistema Universal de Salud, qué pienso sobre el pasaporte violeta y la Casa Violeta. Especialmente yo quería subrayar el día de hoy, y por eso estamos aquí, que voy a seguir compartiendo qué es lo que pienso sobre los problemas principales que a la gente le preocupan. Bueno, es imposible que quienes estamos en este recorrido y debemos participar en la próxima encuesta, en este caso de Morena, que tendrá verificativo entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, no nos pronunciemos o no digamos nada sobre los problemas de seguridad que tiene el país, seguridad pública. Yo por eso compartí mi idea y las ideas que he visto en todo el mundo sobre, que denominé Plan Ángel. Entonces me pide que quite yo tweets que tienen que ver con esto, donde planteo o comparto qué es lo que pienso sobre seguridad. En síntesis, ¿qué pienso? Pues en traer tecnología, lo más reciente que hay en todo el mundo, y abatir la impunidad lo más aceleradamente que se pueda. Entonces es más insólito, por eso quise venir el día de hoy aquí y agradecerle su presencia, que se me imponga una multa de 10 mil pesos por compartir lo que pienso sobre semejante tema tan importante para México, ¿no? Habría mucho que decir, pero yo quisiera concentrarme en esa idea. Voy a seguir compartiendo lo que pienso. Si me ponen otra multa, pues ni modo, no es desacato, no es querer estar por más allá de lo que dicen las normas, sino que pues simplemente en ejercicio de mi libertad de expresión, lo que estoy compartiendo a las ciudadanas y a los ciudadanos, ¿qué pienso sobre eso?